Ahora ves por qué el diablo trató de eliminarlo. Y déjame decirte, algo pasó. Lo observé antes de que se le desarrollara el cáncer. Era terminal. No había oportunidad de que sobreviviera. Estaba preparando su funeral, haciendo arreglos con su esposa. Literalmente estaba en su lecho de muerte. Y entonces clamó a Jesús y dijo, Jesús, si quieres llevarme, llévame. Pero si me dejas aquí y me devuelves mi fuerza, ganaré un millón de almas para ti. ¿Y qué crees? Dios respondió su oración. Dios le dio una visión para los últimos días. Es mejor que oigas esto. Recientemente tuve una visitación sobrenatural del Señor. Estoy bajo el mandato de compartirlo con todos. Está desgarrándome incluso al hablar ahora porque... Dios estaba en un momento devocional. Y sentado en mi sillón, puedo llevarte al punto exacto. Estaba sentado en mi sillón. Y el Señor, era temprano en la mañana, nadie más despierto en la casa. Y cerré mis ojos y comencé a ver esta visión a colores bajarse. Es solo una visión. Es una experiencia sobrenatural de Dios. Y comenzó a bajar en mi espíritu. Y vi este resort, un increíble centro para esquiar. Y abrí mis ojos porque era tan real, Sid. Y abrí mis ojos y desapareció. Así que lo cerré de nuevo y comencé a temblar porque era como ver una película. Y miré arriba y vi sobre el resort, vi una montaña de nieve y soy esquiador. Y vi esa montaña de nieve, pero estaba acumulada. Era más de lo que se necesita para esquiar. Y el Señor comenzó a hablarme sobre el fin del tiempo. Que esta montaña de nieve son las enseñanzas falsas que caen en la iglesia ahora mismo. Y si no hacemos algo al respecto, si no destruimos estas capas y capas y capas de nieve, entonces va a caer aplastando a cristianos inocentes. Y en esta visión, el resort era la iglesia. Estas personas que fueron, ya sabes, fueron, pagaron para estar en el resort. Damos diezmo para estar en la iglesia. Personas inocentes van a morir si no hacemos algo al respecto. No puedo creer que esto pasará durante mi vida. Mi hija que está en la escuela bíblica, uno de sus maestros se levantó y dijo a los estudiantes, dijo que una vez que eres cristiano, eres libre para hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Eres libre para pecar. Eres libre para... Y mi hija sentada ahí, y él dice, eres libre para acostarte en la cama con tu novio. Eres libre para beber. Eres libre para hacer lo que quieras, porque la sangre lo cubre todo. Y luego, luego, la idolatría del hombre. Es la adoración del hombre. Este mundo actual, estamos poniendo en pedestales a todos esos ministros y esos políticos. Es una preparación para el anticristo, porque en los últimos días vamos a adorar al hombre, y vamos a buscarlo por respuestas. Voy a decirte ahora, Sid, ¿lo ves? Lo veo, es claro como el día. No puedo creer que otras personas no ven lo que sucede en el mundo. Debemos volver a algo. ¿De qué se trata? Y es eso lo que hay que hacer con esta avalancha. La avalancha espiritual que puede matar a millones, somos responsables como líderes generales a destruir. Y lo que vi en la visión, vi helicópteros, vi motos para nieve, y vi armas antitanques volar esa montaña. Y fue tan claro como ver un programa de televisión. La nieve se deslizaba, estaba bajo control. Porque estos generales la volaban ellos mismos antes de que volara sola y bajara y matara personas. Tomé el teléfono, bañado en lágrimas, mi teléfono estaba pegajoso, y hablé a la patrulla de esquí en Colorado, y les compartí mi visión, y dijeron, todo lo que dijo, señor Gil, es exactamente lo que hacemos. Vio la patrulla de esquí en acción, tratamos de salvar sus vidas. Y él dijo, personalmente manejo el arma antitanque, y mis proyectiles disparan a cinco millas, siete u ocho kilómetros, hacia las montañas para volarlas. Y escucho, y eso sí pasó, ¿bien? Esto no fue hace cinco, diez o veinte años. Luego dijo esto, y con esto terminó. Levantó su voz, como a un evangelista, y él dijo, ¿puedo decirle algo, señor Gil? Y dije, sí, señor. Y su voz comenzó a quebrarse como la mía, se quiebra. Él dijo, ¿no quieres saber por qué murieron? ¿Por qué murieron? Y dije, sí, ¿por qué murieron? Él dijo, ¿por qué no me escuchan? Él dijo, se rehúsan a escucharme. Les digo, no suban a esa montaña. Pero ellos la suben, suben al teleférico, en sus motos, suben en sus helicópteros. Y dijo, se lanzan en la montaña. Y luego dijo, una hora después, estoy sacando sus cuerpos. De la nieve. Y le dije, dije, gracias, en verdad. Y dije, hago lo mismo, paso mi vida, tratando de salvar vidas. Y compré una sonda para avalanchas, que es una vara larga, 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 que introduces en la nieve. Es el aparato más malvado que he tenido en la vida. Es para encontrar cadáveres. Es para encontrar cadáveres. Y con la ayuda de Dios, encuentras uno, al que le quede una onza de aliento. Un descarriado, espiritualmente hablando. Un pródigo, espiritualmente hablando. Pero alguien ha sido cubierto por todos esos mensajes falsos. Y muchos de los que ven esto, saben exactamente de qué les hablo. Saben que están haciendo mal. Saben que lo que oyen está mal. De las enseñanzas para sentirse bien. Te aviso ahora mismo. Si estás en una iglesia... ...que te permite ser libre de hacer lo que quieras... ...corre por tu vida. Si no estás en una iglesia... ...que predique el Evangelio entero... ...todas las palabras en rojo... ...corre por tu vida. Si estás alejándote de los mensajes tradicionales... ...de tu vida cristiana... ...regresa. Regresa a lo que solías creer... ...cuando comenzaste a ser... ...hijo de Dios. Siento una carga por eso. Yo no tuve una visión. Pero muchos hombres y mujeres de Dios... ...están preocupados por... ...a lo que yo le llamo... ...lo que es... ...lo que Steve... ...lo llamó mensajes falsos. Están inundando los aires. Inundando a la cristiandad. Pero voy a decirte algo más. Voy a pedirle a Steve... ...para orar... ...que el mismo poder... ...que estuvo sobre Jesús... ...que resucitó al Mesías... ...Jesús de la muerte... ...que reposa sobre Él... ...que está por reposar sobre ti. No te vayas.